Buenos días, presidente. Buenos días, funcionarios. Preguntarle sobre el tema de esta nota diplomática que envió para Estados Unidos sobre el tema del bloqueo, bueno, el flujo comercial entre México y Estados Unidos. Si le envió ayer, si nos podía dar alguna… No tengo todavía la información. No le pregunté a Alicia, pero hoy vamos a saber si ya se envió. Si ya se reabrieron estos pasos para los transportistas. Ah, se anunció que se reabren los puentes, pero vamos a esperar. Sí, porque no tengo yo la información completa. A ver si Alicia nos informa. Además, también con este mismo tema, flujo comercial, se espera que en estas huelgas que tiene Estados Unidos por parte de estas automotrices, si ya ha afectado en estas automotrices en México. Parece que la Cana Sintra en el Estado mexicano de Querétaro ha tenido algunas afectaciones por este tema de las huelgas. Muchas de las empresas que están en Estados Unidos están afectando aquí en México. Sí. Sí, sí se habló sobre ese tema. Sí, pero no nos afecta mucho. O sea, sí hay ya protestas de organizaciones empresariales mexicanas, sobre todo por los retenes en Texas para libre tránsito. Básicamente. Lo demás no ha afectado. ¿La huelga de Estados Unidos no ha afectado a México en este tema? No, no, no tenemos informes de que haya preocupación por eso. Nada más es la pérdida de tiempo en el traslado de mercancías por estos bloqueos de la frontera con Texas. Y en esta visita de autoridades de Estados Unidos aquí con usted, hablaron sobre el tema de las boyas, sobre estas hostilidades, sobre el… Sí, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden, ha autorizado a la Fiscalía de Estados Unidos para presentar una denuncia ante los tribunales y en una primera instancia ya se ordenó el retiro de estas boyas en el Río Bravo para que se deje de invadir la parte que es de México, que es nuestro territorio. Pero hubo una apelación de parte del gobierno de Texas y está por resolverse. Vamos a ganar ese litigio, sin duda. Pero ahora, como no son las boyas, pues están haciendo una revisión tardada a vehículos del lado de Texas y los retienen ahí y se hacen colas muy largas, cierran los puentes fronterizos del lado de Texas. Pero todo es con este propósito de hacer publicidad o propaganda política en contra del gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno demócrata y esto lo está haciendo un gobernador del Partido Republicano. Y como vienen las elecciones, pues ya todo es propaganda. Además, también en el tema migratorio, en Oaxaca se puso un centro de movilidad migratoria. Ah, ya está. Ahí está la nota. Y en este sentido, en el tema de los migrantes, este centro de movilidad migratoria que instalaron en Oaxaca y que van a enviar a muchas personas, bueno, pueden comprar sus boletos para viajar rumbo a Estados Unidos, si ya tienen confirmadas estas citas. Pero, ¿qué se sabe más de estos centros de migración? No, no. Nosotros celebramos que el gobierno de Estados Unidos, si estamos ayudando, estén entregando estos pasaportes, estas visas temporales, humanitarias, para que migrantes puedan llegar cumpliendo una serie de requisitos. Es una vía legal que se abrió. Sin embargo, esto se está haciendo desde algunos consulados que tiene Estados Unidos o sitios que están poniendo en países de origen de la migración, de donde surge la migración. En el caso nuestro, estamos viendo, porque nos lo solicitaron, de que se pongan sitios en México. No hemos aceptado. Queremos, primero, hablar con los presidentes. Para eso es la reunión del día 22. Entonces, ¿todavía no hay centros de movilidad migratoria? Nada, ningún centro todadino, hasta después de que sea esta reunión. Sí, sí. Y además, queremos que sea un acuerdo de todos los países. son de los temas que vamos a tratar el día 22, porque no queremos que se establezcan que se establezcan sitios de migrantes en nuestro país en espera de que se les den estas visas temporales. Y además, queremos que sea en donde se origina la migración, de donde son originarios los migrantes. Que no tengan que llegar a México y atravesar México. Ok. Y en... Gracias.